Rescatar a las personas es una de las máximas de ese gobierno bipartito que tenemos en la Generalitat e imagino también pues de que toda la gente que lo circunda. Y está bien, y está bien y se han hecho algunas cosas bien, hay que reconocerlo, como es el tema del copago, donde se ha liberado a muchas familias y a muchas personas pues de un gasto que no podían soportar. Ahora bien, las cosas hay que hacerlas del todo bien, no nos podemos parar ahí, porque si estás, como vulgarmente se dice, vistiendo a un santo, desnudando a otro, no nos sirve de nada. ¿Por qué digo esto? Pues porque las organizaciones sin ánimo de lucro que nos dedicamos a la atención de personas con discapacidad vemos cómo se están asfixiando nuestras tesorerías y se están poniendo en peligro miles y miles y miles de puestos de trabajo pero lo que es fundamental es la atención a bastantes miles más de personas con discapacidad que dependen precisamente de esos puestos de trabajo. No hay ni una resolución que nos haya llegado con el tema de los programas que aplicamos esas organizaciones sin ánimo de lucro. Y estamos en el mes de julio. No querrán que ejecutemos en cuatro o cinco meses lo que se debería haber ejecutado durante todo el año. La Generalitat, con FLA o sin FLA, tiene que espabilar. La Generalitat, con FLA, la Generalitat, con FLA, la Generalitat, con discapacidad